Somos variantinos, venimos construyendo Y al ritmo de esta cumbia venimos renaciendo Saca a la muchacha al ritmo de esta guaracha Si no te gusta la guaracha Este pasito, este pasito, este pasito, este pasito, este pasito Este pasito, este pasito, este pasito, este pasito, este pasito Se baila así ¿Y cómo lo baila, cómo lo baila? ¡Eso! Este pasito, mi amor Te encanta y te encanta Variantinos, del ritmo y del amor Zumba, ¿cómo dice? Somos variantinos, venimos construyendo Y al ritmo de esta cumbia venimos renaciendo Saca a la muchacha al ritmo de esta guaracha Si no te gusta la guaracha Este pasito, este pasito, este pasito, este pasito, este pasito, este pasito Este pasito, este pasito, este pasito, este pasito, este pasito ¿Qué te pone? 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 ¿Qué te pone a bailar? ¡Eso! Este pasito me aborres para que lo bailes y lo poses al estilo inconfundible de la octava región de Chile. ¡Eso! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Cómo lo canta, bonito, con sentimiento! ¡Eso! ¡Cómo suena! ¡Cómo suena! ¡Eso! ¡Ya por eso nos vamos despidiendo de nuestra primera producción! Desde Los Ángeles y el Peral, variadero del ritmo y del amor. ¡Como suena, chavita, como suena!